Mundial del Cine, un encuentro donde los goles se hacen con grandes películas. Ingresa en cenalcolombia.tv, vota por una de estas dos películas y podrás ver la ganadora. Esta noche, Argentina vs. Rusia. No quiero estar toda mi vida explicándote qué es una pareja, no puedo. ¡Cállate esto, ¿eh, товарищ postbolcónico! Él dice que me está en el barrio, y yo me vuelvo. Hoy, a las 10 y 30 de la noche, en Cine nos vemos. ¡Gracias!